Diccionario. Arroba diccionario. Aprendiz, es un sustantivo que se refiere a una persona que está en proceso de aprender un oficio, habilidad o conocimiento específico bajo la guía de un instructor o mentor. Generalmente, un aprendiz está en una fase inicial de formación y busca adquirir experiencia práctica y teórica en un área particular para desarrollar su competencia. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la educación, el trabajo o el entrenamiento, y refleja el compromiso de la persona con el aprendizaje y el desarrollo profesional o personal.